5.25, la policía recuperó una minivan que había sido robada en Chorrillos y entregó el vehículo a su propietario. El agraviado agradeció el trabajo de las autoridades. Dejó estacionada su minivan en la puerta de su vivienda en Chorrillos y se la llevaron en menos de tres minutos. Cuando salgo ya no estaba mi carro ya, pues se lo llevaron a las seis y casi seis y tres de la mañana. Al parecer ha estado manipulando ya el carro, ha estado haciendo algo, rompiendo la chapa, qué sé. Entonces se hará demorado, no sé, como cuatro o cinco minutos y de ahí arrancó el carro y se lo llevaron. Según el agraviado recibió llamadas extorsivas donde le pedían más de 3.000 soles para devolverle su vehículo. Habían pintado la placa de la minivan para que pase desapercibida. Me llamaron para decirme que tenían el carro y que querían dinero. Pero no, uno me dijo 3.000, el otro me dijo 5.000. Me llevaron allá por el cono norte y ahí me dijeron que mi carro estaba a media cuadra y al final no había. Tras un efectivo trabajo de la policía, agentes de la comisaría de José Carlos Mariátegui encontraron la minivan abandonada en Villa María del Triunfo. A la altura del lugar llamado Jerusalén, por el paraíso, fue ubicado este vehículo que había sido abandonado por unos sujetos. Se trataba pues de un vehículo en marca Jack que había sido hurtado el día 2 de agosto en la jurisdicción de Chorríos. Después de 13 días de dar por perdido su vehículo, agentes del orden le devolvieron la calma. El señor Espinosa recuperó su herramienta de trabajo. Esto cuesta, entonces que te lo quiten así, tanto esfuerzo que uno hace para poder conseguir. Pero bueno, gracias al trabajo que ha realizado la policía. Generalmente estos delincuentes utilizan la rotura de la chapa para poder accesar al interior del vehículo y poder utilizar sus mecanismos y así poder abrir y llevarse el vehículo. Agradeció la rapidez con la que actuó la policía y solicitó el apoyo de las autoridades para que den con el paradero del delincuente que le arrebató su vehículo. Gracias por ver el video.